Ok Ok chicos, rápido, tenemos 15 minutos En lo que empieza la partida me voy a tomar mi queratina Porque cerramos a las 8 chicos Vale, no tardo Vale, no tardo Vale, no tardo Vale, no tardo Porque ya Nada más, checa el refri, ¿por qué no cierra? A ver Llévate ese güey ¿Para qué? Porque no tengo dónde poner la tele Llévatelo Ahí está, ya empezó A ver, ¿qué está absorbando? Se metí Ok chicos, vamos a hacer rápido y reparar rápido, último video y nos vamos Vamos a ver Ah Ahí tengo un generador Encontré un generador Vamos Vamos chicos, comenzamos con esta partida, vamos a reparar No mames ¡Ay, no me jodas, güey! Buena, 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 buena. ¡Vamos, vamos! ¡Otro generador, hermano! ¡Tú puedes, Holly! ¡No pasa nada, güey! ¡Vamos, corre, corre, corre! ¡Me viene persiguiendo, güey! ¡Buena, güey! ¡Vamos, güey! Ok, me voy a aventar este, güey. Aquí puedo ver. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hombre, güey! ¡Está duro, eh! Quedan nueve minutos, chicos, en la plaza. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí se puede! 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 ¡Vamos, verwones! ¡Alright! ¡Eso! 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 ¡Eso te lo está reparando! ¡Tenemos que ir cerca! ¡A la puerta! ¡Vamos a salir hermanos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Todos vamos a escapar! ¡Vamos! 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 ¿Ya saldrán del otro lado? ¡Vamos! 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 No mames, ese wey no lo va a lograr o si Vete, vete, vete ¡Ey! No, ahí ya te digo ¿Por qué? ¡Oh, shit! Sí, ese es el arco, agárralo ¿El arco? Sí, ese Aquí tengo otro Creo que tengo otro Bueno, eso fue todo chicos Fue bueno, muy intenso Nos vemos en el próximo video chicos Let's go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!